Ay, qué frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Ay, qué frío, ay, qué río, mamita tan pobre que tengo frío Busco un árbol para casarte con este frío que estoy pasando Hasta mi vuelta, hasta de dentro, todo la quiero para atraparte Frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Ay, qué frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Con este río que estoy pasando, yo me canso de chacharé Ya con este río que estoy pasando, yo me canso de chacharé Ay, qué frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Ay, qué frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Ay, qué frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Ay, qué frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Bibidasi ans companies que tengo frío Fío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Éstimo. Frío, ay, qué frío, αυτénflix que tengo frío , ay, qué frío, papita tan pobre que tengo frío Ay, qué frío, ay, qué frío, mamita tan pobre que tengo frío Ay, qué frío, ay, qué frío Gracias.